Veamos el siguiente problemita a continuación, en el cual dice Indica un factor primo sobre el polinomio Tenemos acá el siguiente polinomio y vamos a indicar cuál vendría a ser un factor primo de ello ¿Ya? A ver, mírale Observa, mira para acá, en mi corazón Tenemos acá nosotros el polinomio dos veces a a la cuarta por e menos dos veces a al cubo por b más cuatro veces a al cubo por b al cuadrado menos cuatro veces a al cuadrado por b al cuadrado Muy bien, entonces de acuerdo a ello el problema que me están pidiendo es reducir esto de acá Vamos a proceder a factorizar ubicando en primer lugar el factor primo el factor primo común, pues, ¿no? obviamente, ¿cuál sería entonces ese factor común en ambos? No damos cuenta que todos los coeficientes tienen mitad entonces el mínimo sería dos luego todos ellos tienen a entonces sería dos veces a pero a la cuarta, al cubo, al cubo, al cuadrado el mínimo es a al cuadrado luego vemos por acá b, b, b al cuadrado y b al cuadrado o sea, el mínimo sería b entonces el factor común sería dos veces a al cuadrado por b Perfecto Miremos entonces, profesor, yo lo voy a poner acá dos veces a al cuadrado por b abrimos paréntesis y colocamos dentro, obviamente, la factorización de toda esa expresión para lo cual cada uno de ellos se tiene que dividir entre esto, ¿no? o sea, por ejemplo, dos veces a la cuarta por b entre dos veces a al cuadrado por b inmediatamente ahí se me va mitad, mitad a al cuadrado con a la cuarta me queda solamente al cuadrado b con b o sea, solamente me está quedando dentro del a al cuadrado menos factorizo divido esta expresión entre la que estás viendo sería entonces dos veces a al cubo por b dividido entre dos veces a al cuadrado por b inmediatamente se me van los patricios b con b también se me va y simplifico, ¿no? un a al cuadrado con un a al cuadrado y me queda solamente a sería entonces menos a más divido esta expresión entre la que estás viendo sería cuatro veces a al cubo por b al cuadrado sobre sobre dos veces a al cuadrado por b bueno valores de dividir mitad, mitad uno acá sería dos un a al cuadrado con a al cuadrado te queda a nada más luego un b con el b al cuadrado y te queda b o sea me está quedando dos veces a por b dos veces a por b menos y esto lo divido entre esa expresión sería entonces cuatro veces a al cuadrado por b al cuadrado sobre simplemente vamos a poner acá dos veces a al cuadrado por b inmediatamente me está quedando 1 mitad 2 simplifico a al cuadrado con a al cuadrado se me va y se me va un b con un b o sea solamente me está quedando dos veces b sería entonces acá dos veces b claro que así bueno entonces ya observo que lo he este factorizado inmediatamente este sería un factor a al cuadrado está ahí bueno no se encuentra quiere decir que lo que está adentro de repente se puede seguir factorizando entonces vamos a proceder a factorizar esta expresión que sería a al cuadrado menos a más dos veces a b menos dos b muy bien más en los dos siguientes el 12 es un factor común así como el b también es un factor común o sea 2b 2b sería un factor común y dentro de él me está quedando a si yo divido esto entre esto me queda a a menos si divido 2b entre 2b me queda 1 a menos 1 muy bien ya lo vieron mira a ver date cuenta de que estos dos son iguales entonces al ser iguales se puede seguir factorizando entonces vamos a factorizar esos dos términos y sería a menos 1 multiplicado por me queda acá a más 2b ¿no? claro porque factorizar me queda solamente a y factorizar me queda solamente 2b o sea esta es la factorización de lo que está acá que corresponde ahí mejor dicho en otras palabras la factorización total sería 2a cuadrado por b multiplicado por a menos 1 y eso multiplicado por a más 2b o sea todo esto lo que tú estás viendo sería la factorización de ese claro que sí existen tres factores primos de los cuales uno de ellos se tiene que encontrar entre las alternativas ya sabemos que este primero no está ahora el a menos 1 ¿estará? sí aquí está ¿te das cuenta? la clave sería la e de enfermo por eso me dice profesor ¿y el a más 2b y el a también está? no, no está hay un a menos 2b pero no es igual pues el a más 2b cuidado ahí también ¿no? claro gracias 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 gracias